¿Dónde está la verona y la vela? 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 Toda la gente me está mirando porque soy ya joda Toda la gente me está mirando porque soy ya joda Las botas puestas son las cabezas que harán surtirán Las botas puestas son las cabezas que harán surtirán Cuando yo bailo tienda la tierra porque soy ya joda Cuando yo bailo tienda la tierra porque soy ya joda Y con mi chico ser y mi sombrero puedo enamorar ¡Eso! ¡Laera! ¡Esta es mi chico! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos, vámonos! ¡Bravo! ¡Activa! ¡Taca! ¡Lo tengo que entender! ¡Eso! ¡Eso! ¡En evaluation! ¡Cónieta, componenta! ¡Vamos, vamos! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo!